Tras iniciar el apagón analógico en la comarca lagunera, miles de ciudadanos principalmente de escasos recursos económicos resultaron afectados al no tener la posibilidad de adquirir algún decodificador y mucho menos un televisor nuevo para tener acceso a la televisión digital terrestre. En un sondeo realizado por RSG, algunas personas manifestaron que el apagón analógico los tomó desprevenidos y que amanecieron sin señal en sus televisores. Fue muy bueno para mucha gente que no tiene recursos para hacerse otro codificador, por decir, y la otra opción de que comprar otro, no más moderno, pues ya está más difícil la situación. Muy de repente este anuncio, no, no tengo señal. Pues sí, ya no se vio nada en las televisiones, ya se perdió la señal, como quien dice. Pues sí fue repentino porque mucha gente sí nos quedamos ya sin televisión, sin ver imagen alguna. Pues sí está un poquito muy difícil para comprar los equipos para poder ver el televisor. No tenemos ahorita el modo para poder comprar lo que es la antena o en este defecto, los que no tenemos la pantalla, el codificador. Sí faltó algo de información todavía, porque de hecho la información que empezamos a recibir hará algunos, que yo tengo conocimiento, unos seis, ocho meses más o menos. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RSG Informa, Alfonso Hernández.